¡Compañeros, cuidado! ¡¡es del fío, recuerden! ¡¡¡Vamos al sillín! Me van a matar! Me van a matar. Si no las tiran todos ustedes el mato a todos. Los voy a matar hasta luego. caballero caballero se queda usted en casa pero tiene que quitarle las espadas le va a disparar caballero caballero, por favor, háganos la ciudad fácil la gente lo está pasando mal tire las espadas está barrancho ahí viene la refuerza yo soy dios yo soy dios ah que creen que me pueden matar hijos de puta los van a matar a todos los van a matar escúchame escúchame tira 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 tíad tíad hay tíades a ¡Que se quiten ahí! ¡Que se quiten ahí! ¡Cuántos van a venir con matarlos a todos! ¡Ay, que allá hay un montón! ¡Tírense todos ustedes! ¡Tírense todos! ¡Tírense todos! ¡Tranlos,ranlos! ¡Aquí, aquí! ¡Quídate tú! ¡Hijos de p***! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Me van a matar! ¡¿Cómo nos van a matar? ¡Ay, ay! ¡Están moviéndose! ¡Hijos de puta! ¡Yo soy Dios! ¿Cuántos necesitas? Son unos cobardes. ¡Cobardes! Me voy a entrar a mi casa y me voy a tocar así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! A ver cómo me van a detener. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fapárate! ¡Fapárate! ¡Ay, ay, ay! ¡Fapárate! 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 Esa mujer, hombre.